Acá mi Israel sube un peldaño más. ¿Qué? No solamente muná y cumplir. Si no lo quiere hacer con amor. Sí. No, estaba con voluntad porque dijo, vejón le va, vejón no llega. Eso era con voluntad. Sí, eso, para cumplir automa... cumplir. Para poner... vivir, cumplir, 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 cumplir. Hoy te pusiste feliz, sí. Hoy te pusiste feliz así. Lo hiciste con todo tu corazón. No me pregunte. Yo lo hice, lo hice. No, no, no. Dios dice, amando. Ah, pará. Si lo haces amando al Eterno, es otro nivel. ¿Entendés lo que quiero decir? Que ahora hay otro paso. Nada más que habría que contestar porque dijo que Dios circuncide a tu corazón. Yo lo entiendo así. Que Dios circuncide a tu corazón no es solamente lo que Dios lo hace. Está explicando lo que nosotros hacemos. Nada más que dijo como que Dios... Por cuanto que vio que yo abrí más mi corazón, entonces Dios me ayudó a abrirlo más. ¿Entienden lo que quiero decir? A ver, leo el 6. El versículo 6 nos dice que Dios va a circuncidar nuestro corazón y el de nuestros hijos. Eso que también significa que son varias generaciones. Para que podamos amar a Dios con todo nuestro ser. Este es un nivel superior a los anteriores. Es el de servir a Dios con amor, con todo el corazón, con todo el ser. Y esa es la verdadera vida. Interesante. Dice, para que vivas. Dice, para que vivas. Para que vivas. Vivir. O a lo mejor para que vivas significa que esa es la verdadera vida. Interesante, ¿no? La verdadera vida, ¿cuál es? La verdadera vida. El Olamabá. El Olamabá. ¿Y con qué tiene que ver? Con Isló. Con amando al Eterno. Olamabá es sinónimo de amor a Dios. Lindo. O sea, amor a Dios es sinónimo de conocimiento de Dios. Y mundo venidero es sinónimo de amor a Dios y conocimiento de Dios. Porque, como antes hablaste, en un cumplimiento técnico, 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 falta eso. ¿Y qué es el mundo venidero? El conocimiento de Dios tiene que ver con el amor. Aquí no solo nos habla de nosotros, sino también de nuestros hijos. Quiere decir que es algo más firme. No un arrebato impulsivo de arrepentimiento. Sino que es algo constante que continuará no solo nuestras vidas, sino también con nuestros hijos. ¿Entendieron hasta el 6? Ahora seguimos. ¿Qué tendría que venir ahora? ¿Qué tendría que venir ahora? Si nosotros hacemos este nivel... ¿Alguna recompensa? Entonces, ahora hay una recompensa todavía mejor. ¿Entendieron? Bueno, programaSpeak Podcast. Gracias. 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 Gracias.